La presidencia municipal no está de vacaciones. Hay personal quien atienda las necesidades más básicas. Fue lo que dio a conocer el jefe de personal, licenciado Emilio Luis Padrón Martínez, quien mencionó que las cosas volverán a la normalidad el próximo 2 de enero del 2013. Por lo pronto, se aprovecha para darle una nueva imagen a la presidencia municipal. Dinero pintado a las paredes. Trabajo que se realiza cada tres años. El porcentaje de trabajadores es aproximadamente de 200 trabajadores municipales de confianza, distribuidos en diferentes áreas. Hay que tomar en cuenta que en seguridad pública hay personal administrativo atendiendo a la población en aquellas actividades que no pueden parar, como recaudaciones de multas, de pago de multas, que pues obviamente no podemos esperar a que la gente hacerlas esperar hasta el día 2. Colibrí también tiene por ahí una guardia administrativa, unas secretarias que están dando información a la población y a la gente que nos visita de fueras. Así mismo, en servicios municipales se está trabajando en forma normal. Seguridad pública, los elementos están trabajando en forma normal. Talleres tiene sus guardias y tiene mecánicos que le están dando servicio y mantenimiento a las unidades para que éstas no dejen de prestar el servicio. En las demás áreas administrativas de nuestra presidencia, bueno, sigue trabajando completamente, casi normal. Hasta el día 2 de enero, así es, el día 2 ya estaremos trabajando normal. ¿Algo que se agrega? No, es todo, que estamos a las órdenes de la ciudadanía, no estamos de vacaciones ni de puente, estamos trabajando completamente normal. Muy bien, muy bien.